¡Suscríbete al canal! Tiene un momento de la historia que en algún momento va a quedar un corte. En algún momento va a quedar un corte y empezará de nuevo. Yo la perdono. Dios sabrá lo que hace con ella. El pasado hay que asegurar que hay que revolverlo. Todos los días hay que revolverlo. Porque nos mintieron tanto con el pasado que si nos lo revolvemos, nunca vamos a encontrar nada. ¿Cuál es la historia de Ricardo? Ricardo, un flaco de clase media, con una fuerte formación religiosa, que le tocó vivir un contexto histórico muy particular, muy politizado, y dentro de ese contexto tomó partido. Y qué bueno que se comprometió con la realidad que le tocó vivir. A él le tocó vivir esa historia, tomó algunas decisiones, opciones, supo que había riesgos, los asumió. Asumió un costo muy fuerte que fue, no distanciarse, pero enfrentar a la familia, a los viejos. Seguramente debe haber sido de los más difíciles. Y bueno, dentro de esos riesgos que, insisto, él más o menos conocía, le tocó perder. Pero no creo que haya sido un héroe ni un fantasma. Simplemente un tipo normal que no le corre el cuerpo al desafío. Que Eduardo pueda reconstruir la historia, porque esto siempre es una posibilidad de ser también una catarsis. Y junto con Eduardo, uno imagina a toda la sociedad. Esto es una oportunidad. Hasta que se pueda contar absolutamente todo, será necesario. Muchas gracias. Siento que en la vida hay cosas que se van Y otras tantas que no están Siento que con tiempo se ve la realidad Aunque es triste y es verdad Bueno, en el documental estábamos como... Sale ahí medio al final, atrás de un testigo clave que parecía, con el cual nunca pudimos dar. Llegamos a la casa, hablamos con la hija, le dejamos un mensaje, le dejamos una copia del libro, pero nunca logramos movilizarlo. Pero bueno, Pablo siguió buscando incansablemente Y encontró otra testigo clave Saltó la comisaría 28 en otro juicio, en otro caso Alicia Carriquiriborde, que estaba en México Podemos hablar con ella y fue un testigo súper importante En un juicio que se dio en 2016 O sea, justo 40 años, septiembre del 2016 40 años después del secuestro Llegamos a un juicio Y los dos policías con los que hablé por teléfono Hablé con otros, pero esos dos que aparecen en el documental Fueron condenados Causas bajas Cinco años Después fue ampliado la apelación Pero en ese momento cinco años Con lo cual quedan sensaciones muy raras, ¿no? Y ahí cuando salimos de Comodoro Pi En las primeras entrevistas Dicen, bueno, ¿cómo te sentís? La verdad era difícil de responder Y algunos días después Charlando con un compañero de laburo De esto Me dice algo que me quedó marcado Resaltando la importancia de la condena Más allá del número de años El negacionismo Antes negaba una historia familiar Ahora tiene que negar un fallo judicial Y bueno, en este contexto Del presente me parece que tiene más importancia que nunca Les súper quiero agradecer a la familia Cittadini Porque No sólo que este fue mi primer caso Y sigue siendo mi primer caso No es que terminó Sino que fueron apareciendo Una serie de Casualidades O vaya a saber uno qué Que me hermanan más A la familia Yo sé que alguien O algunas O algunos Pueden estar Un poco Enojados O enojadas Por una parte Del documental Que es cuando Catita Dice Yo los perdono Yo sé que es así Porque si no Lo dicen por ahí Abiertamente Este documental Ha circulado Y muchos Me lo han dicho después Yo Catita La recontra quiero Tengo este punto De diferencia Pero no me olvido Como no me olvido De lo que hizo Cada madre Cada madre Por su hijo En los tiempos más difíciles Y Catita Hizo lo que hicieron Miles y miles De madres Por eso Entender Que algunas madres Han tomado Alguna decisión Respecto a esto O algunos familiares Forma parte De la comprensión Como también Forma parte De la comprensión Saber que Otras madres Decidieron Politizar Su vida A tal punto Que Esa vida La dedican A tratar De Obtener Lograr Los sueños De sus hijos Y termino Con esto Por esto De los Afectos Y la Y la cuestión Que No sé Que aparece De algún lugar Y nos une Con los Cittadini El secuestro De Ricardo Ocurre en la Plaza España Que queda en Barracas De ahí se lo Llevaron El allanamiento Que ocurre En La Plata Es un Segundo episodio Pero el episodio Ocurre En la Plaza España En Barracas Ricardo Estaba mirando Un partido De bochas Junto a Un uruguayo Camino Gallo Que es finalmente Quien nos Permite saber Que se lo Llevaron A la Comisaría 28 Yo vivo Hoy A dos Cuadras De la Plaza España No vivía Ahí en 1976 Fui a Vivir Ahí a Barracas En la Década Del 90 Mi Compañera Ana Ale Periodista Falleció En 2005 Por De un Cáncer Y En la Plaza España Está Los juegos De niños A los que Nosotros Llevamos Durante Durante Su Infancia Nuestros Hijos Violeta Y Simón Sin Conocer Mucho De esta Historia La Negra Ana Pidió Que Sus Cenizas Fueran Tiradas En Esa Plaza De Juegos Que Está Al Costado De la Cancha De Bochas De Donde Se Llevaron A Ricardo Y Pidió Que Sus Cenizas Fueran Tiradas Ahí Porque Era El Lugar Donde Nuestros Hijos jugaban Y Ella Quería Seguir Viéndolos Jugar Ahí Así Que Ricardo Y La Negra Están En ese Recuerdo De la Plaza Y Por eso Nos une A la Familia Citadini También Este Punto Muy Fuerte Y Por eso No Vamos A dejar De Luchar Hasta Que El Último De Los Responsables De Lo Que Le Pasó A Ricardo Esté En La Cárcel Común Y Efectiva Aplausos